El viceministerio de Transparencia identificó un nuevo caso de corrupción por la venta irregular y transferencia de bienes del Estado en Uyun. El alcalde de este municipio estaría vinculado con este ilícito. Configuramos que se ha producido un hecho de corrupción, de transferencia ilegal de propiedades del Estado. En el mes de junio, también el alcalde Vito Mendoza hace la rendición pública de cuentas municipal, en el cual informa al Consejo Municipal que la recaudación por otros fondos que no sean TGN son cero. ¿Cómo puede ser cero en junio si en enero ya se estaban recibiendo supuestamente recaudaciones de transferencia de lotes de terreno a bienes del municipio de Uyuni? En ese sentido, nosotros hemos decidido presentar una denuncia penal por corrupción pública contra el alcalde Patricio Vito Mendoza Guayas, alcalde del MAS, por los delitos de concusión, contratos ofrecios al Estado, conducta anticonómica e incumplimiento de deberes, incluso sin que esto no se amplíe al delito de estafa agravada por parte de las víctimas que hubieran pagado y no se les vaya a regularizar el lote de terreno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!